Estamos convencidos que gracias al trabajo y el compromiso de toda la comunidad docente el inicio del curso va a ser un inicio del curso con normalidad. Hace unos días nosotros anunciábamos que en cinco años queremos superar el 80% de colegios y centros bilingües en la región. Cartagena está por encima de la media y por eso le costará menos llegar a ese objetivo. En esa línea vamos a trabajar en colaboración con todos.